Queridas televidentes y televidentas de LV Radio, ¿qué tal? Bienvenidos a El Zalpazo de la Perri. Hoy os quiero hacer una reflexión de qué suerte tienen los políticos que tienen todo el tiempo del mundo para decidir las cosas. Por ejemplo, en Cataluña se hicieron las elecciones el 12 de mayo. Hoy estamos a 19 de junio y ha decidido el presidente del parlament, que como no hay ningún candidato para ser presidente de la Generalitat, que era para no quedar las elecciones, pues que les da dos meses más. Y que si les da dos meses más nadie es el candidato, pues que se conmocan las elecciones otra vez. En este tiempo, por lo menos hasta que se disuelva el parlament, todos los nuevos parlamentarios que no van a decidir nada, porque como no hay presidente, no hay gobierno y no hay propuestas de ley, nada, pues van a seguir cobrando igual. A mí me encantaría también hacer lo mismo, llegar al trabajo y decir, mire, no voy a hacer nada. Hasta dentro de tres meses, en tres meses ya veremos. A mí me gustaría, por ejemplo, que fueran como las municipales, que les da un tiempo tasado para ponerse de acuerdo y si no, pues la dedica a la votada. Esto es un cachondeo. Luego dicen que la gente tiene desafección a la política, pero es que le echan mucha cara dura. ¿Qué han estado haciendo? Desde 12 va yo. Ah, que había campaña de las europeas, que había otras elecciones, que nadie quería decir nada. Y si llevan gobernando los mismos partidos en un montón de sitios igual, ¿de qué pretenden hablar ahora? Yo creo que es todo un poco, un poco demasiado y por eso luego salen las setas que salen. Luego le echan la culpa a la gente que vota mal. Empezamos.